Hoy me puse a recordar tantas cosas en mi vida Y me puse a llorar porque el pasado no se olvida Y que ya no soy el mismo de antes Aquel morrillo que en pandillas siempre andaba por delante Aquel inquieto de la clase Al que mandaban saludar El que decía pues que le hace El conocido de la secu por pelearse El que decía que jamás de nadie iba a enamorarse Y ahora mírame apagado, aburrido Buscando algún remedio en esta vida y sin sentido Tan deprimido y siempre sin algún motivo Cansado quizás por todo lo que he bebido Y como olvido mis años de rebeldía Cuando pa' fumar cigarro hasta en el monte me escondía Cuando bebía y me sentía invencible Cuando todo me parecía increíble Y pues bien dicen que nada es para siempre Y es muy cierto pero ¿Sabes qué? Te voy a decir algo A pesar de que pasen los años A pesar de que pase lo que pasa Yo voy a seguir siendo un joven eternamente Yeah loco Quisiera ser joven eternamente Y nunca envejecer Quisiera ser joven eternamente Y nunca envejecer Hoy me miro en el espejo y me pregunto Si será que solo yo le tengo miedo a ser adulto O será que todo el mundo ya se preguntó Lo mismo que yo me pregunto ¿Cuánto tiempo gastamos en esta vida? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para reconstruirla? ¿Cuánta vida gastamos en este tiempo? ¿Y con cuánto tiempo contamos para poder vivirla? Así que tiempo concede mi deseo y retrocede No me digas que no Porque yo sé muy bien que tú puedes ¿Verdad? Haz que el puto mundo Al lado contrario ruede Yeah Es el Mario Parga loco Quisiera ser Joven eternamente Y nunca envejecer Quisiera ser Joven eternamente Y nunca envejecer Nunca envejecer